... Yo más que nada soy ovejero, no hay otra cosa. Trato de enfocar la cabaña a lo productivo, pero a mí me gusta la oveja. Toda. Es pasionaria. Sí, lo mío es mucha pasión. Todo un sacrificio para traerlo a pista y con los resultados, vaya, resultados y lo obtuvo. No, la verdad que sí, más que contento, qué sé yo. Arrancamos toda esta Palermo con adversidad, lluvia, no podíamos salir del campo. Problemas para preparar a los animales, entramos acá, tuvimos problemas para entrar. Y bueno, la verdad que terminar de esta manera es como un desahogo impresionante, yo no lo puedo creer. Pero bueno, bien, la verdad muy contento, muy feliz, bueno, ahora esperando el copetín, el cóctel con los amigos. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz, muy feliz. Háblenlo primero de la campeona. No, la campeona es una oveja, es adulta de tres años, es un animal muy largo, con mucha característica racial, con una preñeza infernal, está preñada de mellizos, está por parir, yo no creo que salgamos acá sin parir. Hace dos, tres días que está, que pare, que no, que sí, que no. La verdad que es un animal, a mí siempre me gustó, es un animal que siempre lo guardé en el campo, esperé que produzca, esperé que ande, y bueno, después lo traje para Palermo. Y con respecto al macho, bueno, el macho es un animal, la verdad, muy armónico, muy carnicero, tiene un tamaño importante, con dientes de leche, la verdad, los 88 kilos que tiene, es algo importante. Este es una línea nueva que estoy trabajando, bueno, esperemos que dé resultado, vamos a ver cómo siguen las cosas con ese carnero. Bueno, el calendario, a partir de ahora. No, el calendario a partir de ahora se pone bravo, porque ahora hay que empezar a correr para tus tierras. No, no, supongo que haremos La Paz, Villaguay, Mercedes, Chajarí, Curuzú, vamos a ver si se hace posada, tenemos en mente ir al Pachir y San Luis, bueno, tenemos que recorrer, hay que recorrer. Bueno, evidentemente también se está notando el crecimiento de la raza y el ingreso de nuevos productores. Sí, la verdad que sí, es una raza que está, la verdad que está pegando de una manera que hasta nos está sorprendiendo a nosotros, ¿no? Si bien ya va a ser 40 años de la raza estar en el país, pero el camino que ha tomado desde que yo me inicié hace casi 10 años, y en estos últimos 5 años es una cosa, pero estrepitosa, de la manera que está creciendo. Yo creo que tiene un porvenir excelente, lo más importante que formamos es un grupo de amigos, que competimos, que nos divertimos, que la pasamos bien, que tratamos de sacar negocios en conjunto o individuales, pero lo más importante creo que es poder lograr algo entre todos. Yo, siendo vicepresidente de la asociación, siempre trato de que el lema es que la raza las hacen los criadores, las razas solas no se hacen. Entonces si todos luchamos y ponemos un poquito de granito de arena, creo que vamos a andar muy bien, es una raza que la verdad está pegando en todos lados. Y esto evidencia naturalmente la necesidad de carne que tiene no solo el país, sino el mundo está necesitando, porque están aportando justamente a la raza carnicera. Sí, nosotros le apostamos mucho a la carne, o sea, en el mundo futuro va a faltar comida, nosotros tenemos que producirla. Por supuesto que la lana es algo que no hay que descuidar, si bien la raza nuestra es un subproducto, pero bueno, nosotros le apostamos mucho a lo carnicero, tratamos de buscar animales con buenas conformaciones, con buenas culatas, con mucha carne. Es un poco lo que se está buscando hoy, al menos de Patagonia para arriba, las alternativas de las razas carniceras. Pablo, gracias por la atención, gracias por la amabilidad para con nosotros, por habernos invitado a participar con ustedes aquí, esta oscura, esta clasificación tan linda, y el grupo humano que aprendimos a conocer, hay que reconocerlo. Muchísimas gracias. Bueno, Negro, en realidad gracias a vos por haber venido, por haberte molestado, esperemos que te hayas sentido cómodo, gracias a toda la gente que te acompañó, bueno, un beso muy grande a todos los televidentes, y bueno, el que se quiera animar, que pruebe el texto, no se va a arrepentir en lo más mínimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Correcto, vinimos a apoyar acá como cabañero a la asociación, bueno, y a los amigos cabañeros que tienen el orgullo de poder estar acá, que no es poco. No es poco, la verdad. No es poco, no es poco. Es todo un esfuerzo, y además, saber que traes a una vidriera donde evidentemente están los mejores ejemplares, aquí se viene a competir a palmo a palmo con las mejores cabañas. Y acá está lo mejor del país, o sea, acá hay que, como quien dice, tirar toda la artillería pesada, y bueno, no es poco, como digo, no es poco estar acá presente. Adquisición de ejemplares, evidentemente, lo vi conversar con cabañeros, pero ¿cuándo la correntina de la pista? Bueno, yo pienso que primero para morir hay que saber matar. Así que estoy adquiriendo algo, sí, estoy en conversación con la gente de acá que participa acá, que indudablemente uno lleva cosas muy buenas. ¿Genética? Genética, sí, totalmente, que es lo que le hace falta hoy en este momento a la correntina como para, en lo sucesivo, a ver si podemos integrar este espacio que es lindo. Y seguramente, porque más allá de vendedores son amigos, y seguramente también le van a ayudar para que eso persista y eso se haga realidad. Sí, 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 más que una vez que estamos acá no somos competidores, gana uno y somos todos amigos, compartimos todos juntos y somos todos amigos. Más que competir acá, venimos a juntarnos, este es nuestro rinconcito, digamos, y donde uno se junta y me gustaría estar. Yo creo que en un par de años la correntina va a estar presente acá también. Fui testigo, fuimos testigo con el camarógrafo y yo, de la rusticidad que manifiesta justamente esta raza. Hoy con el agua como está, cuéntenos un poco cómo está trabajando el tex en la zona suya. Bien, me llevé una, para mí que soy criador de tex, una grata, si bien estoy inundado completamente, me queda el 30% del campo, estoy dando de comer las ovejas originarias del campo, no las tex. Y eso me llena de orgullo porque quiere decir que la raza es la que va, para lo que yo tengo es lo que va. Gonzalo, como siempre, muy amable de parar con nosotros. Igualmente y gracias a ustedes.